Soluciona los problemas más frecuentes al elaborar el gel de carbopol escuchando este podcast Estimados formulistas, bienvenidos al podcast sobre consultas de formulación magistral y dermocosmética Soy el doctor Enrique Alía En este podcast vamos a analizar los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar al elaborar el gel de carbopol 940 y por supuesto vamos a encontrar las posibles soluciones Estas dudas o problemas son referentes a geles hechos con el agente gelificante carbopol 940 ya que hay otros tipos de carbopol y el que tengo más investigado es el de carbopol 940 Antes de ver estos tipos de problemas vamos a ver un recordatorio de cómo se elabora un gel de carbopol 940 Una fórmula estándar puede ser la siguiente Carbopol 940 1,5% Glicerina o propilenglicol 5% Trietanolamina Cantidad suficiente Para obtener pH 7 Y agua purificada Cantidad suficiente para 100 gramos ¿Cómo se elabora esta fórmula? Lo primero que tenemos que hacer es disolver la glicerina o el propilenglicol en el agua purificada Seguidamente dispersamos el carbopol 940 agitando durante unos minutos Esa dispersión la guardamos en un envase bien tapado a temperatura ambiente y fuera de la luz y humedad durante un tiempo de 12 a 24 horas Pasado dicho tiempo añadimos unas gotas de trietanolamina hasta obtener un pH 7 o muy cercano a 7 Entonces se nos va a formar el gel Durante la adición de la trietanolamina habrá que agitar de forma constante Ya tenemos un gel de consistencia media obtenido al trabajar con carbopol 940 al 1,5% El pH de máxima estabilidad es de 7 Una vez que hemos recordado cómo se elabora este gel vayamos a analizar los distintos problemas que nos podemos encontrar Problema número 1 Una vez elaborado el gel se observan pequeños grumos de agente gelificante o sea de carbopol 940 ¿Por qué ocurrió esto? Porque no se hizo una dispersión adecuada de este carbopol durante la elaboración Se tiene que añadir el carbopol y agitar durante unos minutos de forma regular hasta que veamos que se ha dispersado todo este agente gelificante También estos pequeños grumos se pueden formar si no hemos hecho una neutralización con trietanolamina homogénea No hemos agitado de forma homogénea al hacer esta neutralización y ha habido zonas que no se han gelificado de forma adecuada Segundo problema El gel experimenta ruptura al añadir ácidos como el ácido glicólico ácido láctico ácido salicílico ¿Por qué pasa esto? Porque el gel de carbopol es incompatible a pH ácido Hemos visto que el pH de máxima estabilidad es 7 que es el logrado al añadir trietanolamina Si añadimos un ácido ya nos alejamos de este valor 7 y entonces el gel experimenta ruptura Veamos un ejemplo Si a un gel de carbopol 940 le añadimos unas gotas de ácido láctico experimenta ruptura de forma instantánea Y además que esta ruptura es irreversible Por mucho que añadamos posteriormente trietanolamina no se va a recuperar el gel de carbopol Hay que repetirlo Problema número 3 El gel experimenta ruptura al añadir sales Sales por ejemplo de aluminio Clorhidróxido de aluminio Clorhidróxido de aluminio Clorhidróxido de aluminio que se ha hidratado Sales de zinc Como sulfato de zinc Gluconato de zinc Etc El gel de carbopol es incompatible con la adición de sales Si una sal de este tipo la añadimos en solución por ejemplo sobre un gel de carbopol 940 obtenido por neutralización Este gel va a sufrir como en el caso anterior ruptura inmediata e irreversible Veamos un ejemplo Supongamos que queremos hacer un gel antitranspirante con gel de carbopol 940 y clorhidróxido de aluminio que es una sal astringente que se emplea como antitranspirante y desodorante en concentraciones del 5-10% Lo primero que tenemos que hacer es disolver este clorhidróxido de aluminio en una pequeña cantidad de agua Esa solución acuosa la añadimos en pequeñas porciones sobre el gel de carbopol 940 Pues en cuanto añadamos esta solución se produce una ruptura prácticamente instantánea del gel de carbopol Como en el caso anterior es una ruptura irreversible Problema número 4 El gel se enturbia al añadir esencias Los aceites esenciales por ejemplo esencia de lavanda esencia de romero esencia de tomillo etcétera Se produce turbidez porque estas esencias son insolubles en el agua del gel de carbopol ¿Qué tendremos que hacer? Añadir algún solubilizante a estas esencias para que se solubilicen en el agua del gel de carbopol y no se produzca turbidez de en un gel límpido libre de turbideces Como solubilizantes se suelen emplear los polisorbatos también llamados twins como el polisorbato 20 el polisorbato 60 el polisorbato 80 y también se emplea mucho sobre todo en cosmética el denominado Cremofor RH40 que es el aceite de ricino polioxietilenado Y por supuesto si la cantidad de aceite esencial es muy pequeña a lo mejor simplemente con un poquito de alcohol y propilenglicol basta como para poder solubilizarlo de forma adecuada en el agua del gel Problema número 5 El gel adquiere un color blanco o palescente al añadir una moderada cantidad de alcohol Esto suele ocurrir cuando manejamos unas cantidades digamos que moderadamente altas de alcohol En este caso en lugar de primero obtener el gel y añadir esta cantidad de alcohol lo que hay que hacer es disolver el agua en el alcohol y luego ya proceder a la elaboración del gel o sea dispersamos carbopol guardamos 12-24 horas en envase bien tapado y luego ya neutralizamos con trietanolamina Problema número 6 El gel se enturbia al añadir compuestos aromáticos como por ejemplo mentol alcanfor timol son todos estos tipos de compuestos aromáticos cristalinos que pueden enturbiar el gel de carbopol e incluso pueden cristalizar en él En este caso hay que hacer igual que hacíamos con los aceites esenciales emplear solubilizantes siendo los polisorbatos y el cremofor RH40 junto con el alcohol y propilenglicol los más utilizados Problema número 7 Se obtienen crema gel es poco estables al añadir aceites Estos aceites se van separando con el tiempo al cabo de unos días de unas semanas de unos meses ¿Qué se puede hacer? Añadir algún tensoactivo estabilizante Formamos el crema gel pero al gel de carbopol le añadimos previamente algún tensoactivo para estabilizar el crema gel que vamos a formar al añadir el aceite Recuerdo que un crema gel es el resultado de la emulsificación de un aceite en un gel Pues entonces vamos a aumentar su estabilidad añadiendo un tensoactivo que tensoactivos por los más utilizados pueden ser los polioxietilenados polisorbatos etc Problema número 8 geles con poca consistencia Si lo que queremos es aumentar la consistencia de nuestro gel de carbopol simplemente lo único que tenemos que hacer es aumentar la concentración del agente gelificante o sea del carbopol 940 Por ejemplo si empleamos concentraciones del 2 2,5% de carbopol ya se forman geles muy consistentes al 1,5% se forman geles de consistencia media y en concentraciones del 0,5% 0,8% se forman ya geles fluidos Por ejemplo si queremos hacer un un desodorante en forma de gel fluido para ser envasado en un envase roll-on pues podemos utilizar un gel de carbopol si es que es compatible con los activos cosméticos que vamos a emplear como desodorantes pues por ejemplo a una concentración del 0,5% Problema número 9 Geles con baja extensibilidad Si queremos aumentar la extensibilidad de nuestro gel de carbopol basta con añadir más cantidad de glicerina o propilenglicol Problema número 10 Geles con grumos debido a una mala incorporación de activos pulverulentos Esto suele suceder en aquellos principios activos pulverulentos insolubles como es el caso del óxido de zinc del talco calamina etc. Si estos activos los añadimos directamente sobre el gel y agitamos se nos van a formar grumos ¿Qué ocurre si se forman grumos? El resultado es un claro fallo de dosificación Quiero decir con esto que cada vez que el paciente se administre una porción del gel va a tener distintas concentraciones de activo debido a los grumos formados por la falta de homogeneidad ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues realizando la incorporación de estos activos pulverulentos de la siguiente forma En un mortero situamos el material pulverulento y añadimos la misma cantidad de un poliol ya sea glicerina o propilenglicol Batimos hasta formar una pasta homogénea Y seguidamente añadimos el gel de carbopol 940 que tengo previamente elaborado Lo añadimos en pequeñas porciones batiendo hasta homogeneidad Esta sería la forma más adecuada para evitar la formación de grumos y obtener una máxima homogeneidad Si quieren saber más sobre el gel de carbopol Elaboración Características Incompatibilidades Incorporación de activos Un formulario práctico etc. Pueden consultar mi ebook sobre elaboración del gel de carbopol En la descripción de este podcast tienen un enlace para más información Pues hasta aquí el podcast de hoy Muchísimas gracias por su atención y espero que este podcast haya sido de su agrado Hasta la próxima semana Pues hasta aquí este episodio del podcast Formulación Magistral y Dermocosmética Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo podcast Hasta pronto Formulistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!